Esto suena a primer boss. Anda que no, esto es el primer boss. Madre mía, me voy a tener en frente contra el primer boss ya, Kela. Si, aqui esta. Hola, mountio. Media vida. Hola. Vale. Ya decia yo. Ya decia yo que era muy normal. Que raro, que raro, que raro. Me han matado en el Dark Souls. No lo podía haber dicho nunca. Muy buenas a todos que entusias YouTube. Si, si, si. Hoy estáis viendo un vídeo distinto. Vais a ver un vídeo distinto por mi parte. Lo que estáis viendo de fondo no es nada más y nada menos que Dark Souls 3. Si, si. Bien, todos sabéis que el mes pasado tuve un par de semanas o tres en las cuales no estaba subiendo vídeos periódicamente. Y es porque, digamos todo, he tenido muchos líos, he tenido muchas cosas que hacer. Pero, también es verdad que he tenido un vicio considerable a este hijo de puta juego. Que, es una maravilla, es una obra de arte. Y, te saca de tus casillas a la vez que estás deseando de jugar y jugar y jugar y jugar todo el rato. Muy bien, pongo mi fe en ti. Soy Greyrat, del asentamiento de los no muertos y prometo ayudarte. Es este anillo a Loreta, es la base del Gran Muno, cumple con tu parte y yo cumple con la mía. Anillo de la Grima de la Piedra Azul. Y desaparece, y se ha podido ir cuando le saliese del pene. A ver, a ver, yo me pregunto, si tienes el poder de... Si tienes el poder de transportarte, ¿por qué no llevas el anillo tú? Claro, ¿por qué no llevas tú el anillo? Sí. Míralo, aquí está. Las raíces de... Ya, ya, horas y horas y horas haciendo mi personaje para que ahora no se le vea la cara porque tengo puesto un casco. Pues sí. Pero bueno, pues, creo que se deben poner las caras que hay en el juego. Que guapo están los juntos bichos de este juego, tío, en serio, de verdad. El duro de arte, en el que deciden a lo que viene, está muy chulo. Esto es un boss sí o sí. Y no tengo ganas de morir. Bueno, si me notas muy concentrado, es que estoy en un boss, ¿vale? Vale. Si en caso de que sea el boss, pues suerte. Me matará mucho esto. Mira, es un boss, es un boss. A ver, ¿no? Bueno. Y lo que estoy viendo ahora, pues, son... Pues eso. Imágenes del primer boss, el segundo, el tercero... Creo que tengo alguna imagen del cuarto, aunque no lo sé, no me acuerdo realmente. Porque intenté grabar todo lo posible, pero era... Era muy difícil. Era muy difícil. Tantísimas horas, porque le habré echado como que... 70, 80 horas al juego y... Demasiado peso para mi ordenador. No tengo ese pedazo de ordenador que suele tener en la gente con ese disco duro súper grande. Pero bueno. He podido intentar rescatar todo lo posible. Que... ¿Cuál es la clave para mi gusto? ¿Cuál es el hecho de que Dark Souls 3 te enganche tanto? Ese... Eso que hace que te atrape. Eso que hace que... Tengas ganas de jugar y jugar y jugar. Dark Souls 3 juega con... Con algo para mi gusto que ya no se detiene a día de hoy. Es algo que los juegos de hoy en día casi han perdido. Juega con una baza de cuando los jugadores éramos más jóvenes. Y todos los juegos eran difíciles. Luego... El reto de la superación. El afán de querer seguir adelante. El afán de superarse pase lo que pase. Y de ponerte obstáculos en el camino que quieras sí o sí superar... Pase lo que pase. A mí me recuerda... Y esto os va a parecer un poco extraño... Lo que os voy a mostrar ahora mismo. No lo tengo... No lo tengo. Sí, lo estoy viendo bien. Dark Souls 3 me recuerda a mi época de cuando tenía diez años... de cuando tenía incluso menos, y jugaba a mi Mega Drive, a mi Sonic, o jugaba a Toei Jan, juegos que eran muy difíciles, en los cuales no tenías una segunda oportunidad, porque no se podía grabar la partida, en los cuales si se te mataban, se acababa la partida y tenías que volver a empezar. Los juegos que hoy hay, el día de hoy, juegas y te cuestan, aunque antaño yo ya me pasaba las fases como si fuese eso, vamos, me las pasaba a vidas, yo me pasaba el juego sin que me matasen yo, y hace poco me puse a volver a jugarlo en un emulador, y era en plan, pero Dios mío, ¿cómo coño me pasaba yo esto sin que me matasen? Si es que es complicadísimo. Un momento, vamos allá a la muerte, a sufrir, a hacer el payaso, a lo que nos gusta, a meternos en el juego este de mierda, y llorar como gilipollas y decir, pero ¿por qué jugas este juego? Y luego tenés ganas de seguir jugando. Sí, vamos, lo típico, vamos al masoquismo lustrado. Es que, no sé, es que como que nos gusta, ¿sabes? Es en plan, pero... Estamos sufriendo, estamos jugando y estamos con la presión en el pecho ahí de... ¡Ay, tío! ¡Ay, me vas a matar, mierda! Pero estás a la vez como disfrutándolo, ¿sabes? Somos, 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 somos gilipollas. Somos vacíos. Pues Dark Souls juega con eso, ¿vale? Es un juego brutal. Aquí tenéis, bueno, os voy a poner unas cuantas imágenes de Dark Souls, aquí mientras estoy hablando con vosotros y haciendo un pequeño análisis. Esto no es un gameplay normal y corriente, ¿vale? Aquí os dejo imágenes mías jugando, imágenes de todas las cosas que he hecho. He hecho muchas más cosas, no he podido grabarlo y todo y no he podido enseñarlo todo porque grabar todo el juego Dark Souls 3 me ocupaba tantísimo en el PC que no, no era capaz de guardarlo todo. Pero bueno, he guardado, he guardado situaciones, he guardado situaciones importantes aquí. Por ejemplo, os voy a enseñar la pelea del boss final, no he podido grabar la del boss secreto en el pico de Archidragón. Pero yo voy a deciros que este juego es muy bueno. Todo el mundo que no haya jugado, que quiera jugar, juegue. Porque es un pedazo de juego, un juego que juega con los sentimientos de los jugadores antiguos, de antaño. Por eso casi toda la gente que tenga mi edad le va a parecer un juegazo y va a parecerle que Dark Souls, como siempre, juega con el afán de superación. Y con el afán de querer seguir avanzando más y más y más y querer volver a pasártelo para conseguir todos los secretos. Seguramente me haré el trofeo de platino porque me faltan 3, 4 anillos, 4, 5 hechizos que me falta por conseguir. Pásamelo una segunda o una tercera vez. Pero ya una vez que te lo vuelves a pasar el juego ya no es tan difícil. Ya vas muy chetado, vas ahí con todo por delante y claro. Bueno pues nada, aquí os voy a dejar el vídeo. Un agradecimiento especial a Midian, a Perna, a Kelanen por salir de este vídeo de forma espontánea. Porque ellos jugarán conmigo mientras yo estaba jugando y los oiréis de fondo de vez en cuando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. No es el primer review que hago realmente o review, bueno digamos que es el primer vídeo que hago así de este estilo. Y nada, ya sabéis que si os gusta dadle a like, compartid, comentad y suscribíos si no estáis en el canal. Ya sabéis, traeré más vídeos de más juegos. Adiós. Ostia, 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 ostia. ¿A quién coño me ha disparado? Puto juego de mierda. Otro. Pero qué pasa, que no puedo estar tranquilamente andando. Tienen que venir enemigos por todos los putos lados, por las cornizas, por los tejados, por los agujeros, debajo del culo de tu madre. Joder, tío. Estoy andando y es que salen enemigos por todos lados, no puedo coger un objeto tranquilamente. Luego, así, me encuentro una zona en la que voy andando, no hay nadie, veo un objeto y tengo todo el puto miedo del mundo de coger el objeto por si me viene alguien. O sea, porque llevo como que tres minutos, cuatro minutos sin ver un enemigo, en plan, si cojo esos objetos, lo mismo viene Lucifer y me incula. Hay veces que no sé por qué juego este juego. Gracias. Gracias.